Hoy estamos constatando que ya somos 300.000 suscriptores en YouTube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza. Pero a los que no están suscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad, para que mañana tengamos 400.000, 500.000, un millón de suscriptores. Y con el apoyo de ustedes, vamos a seguir derrotando la censura. Y los invito a todos y en especial a los servidores públicos, civiles y militares a no aceptar nunca la autocensura, para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república.